Sí, estuvimos reunidos con él ahí tratando unos temas del paraje nosotros de Peña Blanca, en lo cual bastante conforme con todo porque los atendió bien y bueno, ya estamos de vuelta para allá, mañana viajamos de vuelta. ¿Qué temas fueron los que se trataron? Y tema de agua, estuvimos hablando de Arsa y eso, por la planta potabilizadora, que en realidad estamos en falta de agua porque es chico lo que está abasteciendo la planta. Y bueno, esperemos que lo que hemos pedido nosotros es la ampliación de la planta para ese lugar, porque son muchas las familias que estamos abasteciendo con agua potable y se traen un camión de 30 kilómetros que tenemos que ir a buscarla para repartirla. Bueno, además pudieron compenetrarse un poco con lo que es la historia y el presente de la ciudad de Vielma. Sí, la verdad que los quedó sorprendido el lugar acá y lo que lo explicaba el vicegobernador, una postal muy buena de Vielma, lo llevamos. Gracias por ver el video.